Misión cumplida. La comunidad de PyCon Colombia escuchó el llamado a la aventura y una vez más nos reunimos durante un fin de semana para compartir, aprender, divertirnos y participar en una de las conferencias de Python más importantes de la región. Durante dos días de encuentro virtual, la comunidad de PyCon Colombia se reunió para escuchar a nuestros conferencistas, hacer nuevos amigos, conocer a nuestros patrocinadores y participar en nuestras actividades de formación. En nuestro primer día, el inicio de la conferencia lo dio Mariara Uyaya, quien nos compartió un brillante keynote en el que nos habló de bots y APIs. Luego, disfrutamos de varias charlas sobre iteradores Python, Deep Learning con JAX, entrenamiento de modelos PyTorch con TPUs y CPython. Durante un breve receso, nuestros participantes aprovecharon para empezar a reencontrarse, conocerse y conversar a través de GatherTown, haciendo uso de esta plataforma para relacionarse y crear nuevas conexiones. Después, nuestros conferencistas nos hablaron sobre generadores, uso de Machine Learning en la gestión del lenguaje inclusivo con Python, Python científico en GitHub y TikTok y el uso de PyCoreNet en la detección de comportamiento en redes sociales. El almuerzo fue el momento perfecto para explorar mejor GatherTown y conocer los open spaces, dinner, sponsor stands y para seguir compartiendo sobre todas las conferencias pasadas y por venir. Con las baterías recargadas, nuestros asistentes pudieron asistir a la charla dada por la comunidad Django Girl Colombia sobre el impacto de las comunidades con enfoque de diversidad, seguido de experiencias desarrollando en Spyder, manejo de datos de geoinformática y comportamiento humano con Python, creación de audio con Python y liderazgo en equipos de tecnología. Cerrando nuestra primera jornada, Elastic participó con su charla sobre observabilidad aplicada a Flask con Elastic APM. Finalmente, Tom Christie entregó el keynote de cierre de este primer día, enseñándonos varias lecciones aprendidas durante su última década de carrera profesional. La verdad es que la experiencia con PyCon Colombia siempre es increíble. Ahorita me puse como a revisar todo lo del GatherTown y me parece increíble toda como la plataforma con los sponsors. Incluso me metí a un game room y fui como, oh, puedo jugar acá. Cuando te acercas con alguien, puedes prender y platicar con él. Prendes tu cámara, tu micrófono, interactividad, platicas con otros desarrolladores, escuchas también las pláticas de otros desarrolladores. Es genial. Así que sí, soy un hablador aquí. Tuve un maravilloso tiempo hablando. Muy bien organizado la conferencia y todo es muy bonito. Tenemos muchas oportunidades para get swag and to like do GatherTown and all this stuff. So it's been great. El trabajo que vienen empujando en PyCon Colombia es una referencia en la región. Tener una conferencia del nivel de PyCon en Colombia es algo que me parece de destacar. I love the conference. I thought it was, it's been great so far. And I've loved the graphics and everyone seems so friendly. Everyone has been so friendly. So it's been amazing. Y hay bastante diversidad de diferentes países, de la región o bueno, de otros países también. Yo me parece que está buenísimo el trabajo que están haciendo, cómo está creciendo la comunidad de Python en Colombia. Estoy enamorado de la PyCon. He hecho muy buenos amigos. La PyCon conference le muestra a la gente que quiere programar o la gente que ya está programando, que es posible hacerlo a través de este lenguaje de programación y llama a otros programadores de otros lenguajes a integrarse en esta cultura de la PyCon. Te compartan también sus repositorios y todo ello. También es una gran ayuda porque luego uno tiene problemas que probablemente a otros ya se les presentó y ya lo supieron resolver. Entonces te saca de apuros, compartes conocimiento, compartes experiencias, puntos de vista. Entonces me parece un evento muy interesante. Realmente tener este tipo de conferencias que dan la oportunidad para que gente con distintas capacidades técnicas, con distintos intereses, con distintos backgrounds culturales o de idioma o de país o en general realmente con distintas ubicaciones. Es crucial realmente para unificar la comunidad, lo que hace que Python sea una comunidad tan fuerte y que tenga tanta gente interesada en aprender y seguir trabajando con Python. Al menos en mi escuela, por ejemplo, es un poquito extraño encontrar gente aficionada a la formación con la que puedes platicar, intercambiar puntos de vista de proyectos. Entonces siento que esto te abre también las puertas para platicar con gente a fin a ti y escuchar también a proyectos interesantes, las tecnologías que usan y cómo las usan. Un networking entre las personas de diferentes ciudades, de diferentes países incluso que trabajan en software. Nuestra principal tecnología es Python. Entonces nos motiva mucho poder apoyar estas iniciativas y aparte va muy alineado con uno de nuestros valores que es Always Be Learning. Entonces por eso nos entusiasma tanto de estar aquí como patrocinadores oficiales. La Python es una muy buena oportunidad para unir desarrolladores, futuros desarrolladores, desarrolladores senior, porque diferentes perspectivas o diferentes temas pueden ser tratados en la conferencia. Te permite crecer profesional y personalmente. Normalmente como desarrollador buscas información en internet, cursos y demás, y te nutren mucho de tu equipo de trabajo, pero sí es importante tener un espacio donde otras personas de otros equipos de trabajo, de otras empresas, les guste crear cosas nuevas y te lo muestren, o sea, te enseñen nuevas vías de mejorar tu trabajo. La mañana de nuestra segunda jornada inició con un emotivo keynote de Marlene Mangami, quien nos contó sus experiencias con la Python Software Foundation, y nos habló sobre la importancia de la comunidad. Posteriormente, nuestros conferencistas nos hablaron sobre análisis de redes organizacionales mediante NetworkX y PyVis, Python Virtual Ems, escalando pandas con Dask, y arquitectura de aplicaciones Python distribuidas con Kubernetes y Ray. En nuestro primer receso, nuestros participantes volvieron a Gather Town, afianzando este espacio de socialización y distensión en el que durante toda la conferencia pudieron encontrarse y compartir con otras personas de la comunidad. La mañana continuó con conferencias sobre técnicas de reducción de tamaño de modelos, observabilidad en serverless, visualización de datos y Minecraft. Tras la pausa del almuerzo, las horas finales de nuestra jornada de clausura iniciaron con el panel de PyLadies Colombia sobre los retos de trabajar en la industria usando Python, y charlas sobre Spider Debugger, modelos bayesianos con P y MC, y ejecutando Python en el navegador con WebAssembly. Al finalizar, el talento de PlayVox nos presentó una conferencia muy informativa sobre eventos serverless en AWS para luego recibir a nuestra keynote de cierre, Nina Zakarenko, quien nos habló de cómo mantener unidas y fuertes a las comunidades Python. Por último y como clausura de nuestra edición 2022, nos reunimos una vez más en GatherTown para disfrutar de un ameno concierto y compartir algo de comer y de beber mientras conversamos sobre todo lo vivido en este increíble fin de semana y soñamos con una próxima edición para seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra comunidad. Yo estoy muy inclinado a construir la comunidad Python y compartir mi conocimiento en toda la comunidad, así que pensé que participar en este evento me daría la oportunidad de hacer eso y también aprender de otras personas en todo el mundo. Eso para mí es algo muy importante porque de las cosas que yo hablo en mi charla en particular es el compartir conocimiento. Aprender de diferentes personas, de diferentes proyectos que todos están haciendo y el gran trabajo que toda la comunidad de Python está haciendo en Latinoamérica. Muy enriquecedora porque uno conoce muchas personas, aprende mucho con las charlas. Las cosas que se discuten aquí son bastante interesantes, participación nacional e internacional. Me gusta también el espacio que suelen tener de cómo la mujer también, el papel de la mujer en la tecnología. Con satisfacción cerramos esta nueva edición de PyCon Colombia, reafirmando nuestro compromiso con ayudar a convertir nuestro país en un referente mundial en la industria tecnológica y agradecidos con la respuesta siempre positiva de nuestra comunidad. La comunidad de Python es demasiado inclusiva, es muy linda, es como que constantemente tiene los brazos abiertos y no se cansa de tenerlos abiertos. Yo vengo de la época en la que era de los pocos que hacía Python y ver ahora mucha gente con la cual compartir experiencias, conocimientos, me ha parecido increíble. Lo más bonito de Python no es tanto el lenguaje sino la comunidad que se ha formado alrededor del lenguaje. Realmente estamos en un país privilegiado de talentos, de ubicación, de relaciones, de muchas cosas importantes y vale la pena que nos empoderemos de esto. Muchos temas están aún por explorar y que Colombia necesita más exposición y creo que conferencias como la PyCon nos ayudan a que haya más de ese contenido externo en Colombia. Este evento es posible no solo gracias a sus asistentes sino también a sus patrocinadores. Les esperamos en PyCon 2023 para que podamos por fin vernos cara a cara una vez más. ¡Esperen más información pronto!